Mucha mala suerte, mucha mala suerte para Paraguay. Penales, los penales son blanco-negro y seguido para Perú. Así que vamos a ver lo que pasó en un partidazo, el mejor partido de la Copa América. Y bueno, no se pudo dar un Paraguay sin Almirón. Y con un equipo que a mí personalmente no me convenció, lo que fue el equipo titular por Berizó. Pero bueno, vamos a darle perritos, suscríbanse, dejen su like. Comenten, compartan. Ahí está el Imbla Perú. Ahí estaba la alineación para Gallese. Corzo, Ramos, Santa María, Trauco, Tapia, Yotún, Carrillo, Peña, la madre. Joder, puta, rápido. Y Cuelva. Y la Páula. El equipo del Tigre, Gareca. Dos argentinos, los técnicos. Gareca. Y Berizó. Silva. Espinola. Concha. ¿Cómo es? Silva. Espinola. Gómez. Alonso. Héctor Martínez. Héctor David Martínez. Ojo de River. Arza Mendia. Sánchez. Cardoso. Lucena. Villa Santi. González. Y Ángel Romero. El equipo del Toto Berizó. Bueno, el uruguayo. Y arrancó. Vamos a ver lo que fueron los seis goles. ¿Eso está en la mejor calidad? Sí, señor. Bueno, también volver a unas semifinales. En la Copa América, el torneo de selecciones. 40 segundos, bro. Ya le pinta así. Aguanta. Bueno. Por ahora, cinco minutos de faltas. ¡Oy, boludo! Bueno, tira esquina para Paraguay. Nada. Se ve medio como el Horto, te digo, ¿eh? Bueno, cada vez se ve peor. Es el video, es el video. Qué maldice y medio, boludo. Bueno, la primera que llega. Le pegaba al jugador de River, Martínez. Y arriba de través de la cueva. Y le sacaron la pelota. Tira tiro de esquina. Segundo palo. Pelota que para sobre la línea. Mirá, boludo. La pelota de Tapa Gallese. Seguro, no tiene sentido. Mala suerte para Perú. ¡Boludo! ¡Qué pelota que Tapa! ¡Fuu! Y le quedó el rebote ahí en las piernas. ¡Boludo! La pelota entre línea para González. ¡Ojo! Viene González. ¡Remata portero! Gallese. Bueno, ahí me fijé. Y más adelante se ve bien. No sé qué pasó acá, pero bueno. Esto que hay, gente. ¡Uuuh! Lo enganchó, ¿no? Tanta María ¿Romerito? Gallese, bueno, lo que hizo Ahí se ve bien Pero no había mucho, digamos No, mirá vos ¿Cómo duerme la defensa? 1, 2, 3, 4 Mirá como la adelanta, boludo Acá, eh Mirá, atac Excelente, boludo Durmé ahí la defensa de Paraguay Y no, perdón, no, Perú 1 a 1, empate al partido Un partido que no estaban llegando, digamos Agarra la pelota, ojo con eso Bueno, acá se vuelve a ver mal, ahí se ve bien Como que no enfocaba la cámara, digamos, ¿no? Pero lo estamos viendo En 1970 No No Uhhh Casi gol en contra Uy, boludo Lateral ¿Por qué mostraron ese lateral? Bueno, córno Ahí va Córno para Paraguay Otra vez no muere Se pegaron bastante, eh Epega Sánchez Abre el cobro Revienta a los paraguayos No, boludo No, boludo Pero esta Que es una verga, boludo Esta cámara Alguna vez se ve bien Otra es mal Bueno, se dieron Y lindo en el partido Cagaron una patada Yo pensé que iba a ser un partido que llegaban Ahí está No Nada Otro centro Bueno, Paraguay mucho más que Perú Como era de esperarse Mano El tiro libre Vendrá el libre Para Paraguay Pelota que cierra el segundo palo Cabezazo Pero el recito Taconazo Uy, boludo ¿Vos consiguió a Perú? No, 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 no Silva Silva ¿Qué hace el arquero? Pero el arquero tiene que estar acá parado Mínimo acá Mínimo ¿Qué hace acá? No, para mí es un error Gravísimo de Silva Pero gravísimo el error de Silva Lo único que hizo fue pegarle sin mirar Bueno, Perú daba vueltas partidas Mirá A ver si Paraguay lo descontó No Nada Uy, uy, uy Paraguay suya calientes Uff Falta No importa cuando lo veas Falta en este partido Bueno, ¿cuántas veces la vas a mostrar la jugada? No, Paraguay con uno menos Bueno, el gol de Gómez Y después lo echaba Gómez Y el doblete de la Pabla Un boludo Y el gol de Gómez Y el gol de Gómez No tiene la necesidad de hacerlo No, amigo No, amigo Se ve cada vez peor ¿Con qué la grabaron? Con la cámara Esos pelotazos en la cabeza, boludo Centro Toda falta, boludo ¿Cuántas faltas subo en este partido? Nada Bueno, tiro libre Uy, Gallese No, otro gol igual Eh, este es otro canal Se ve mejor, boludo Otra vez Perú duerme en un córner, boludo Con lo justo La llega a alcanzar No llegó Gallese Mirá por dónde pasa la pelota, boludo ¿Cómo durmieron, boludo? Bueno Con uno menos Hacía lo imposible Paraguay Nada, nada, nada Ahí atacaba Perú Falta Todo el partido Hicieron esto los jugadores Todo el partido Ah, le paró un poco Basta, boludo De manotazos Juearon horrible Lente sucia Ahí está Falta, seguro Bueno, ahí se venía Paraguay Con uno menos Eso fue córner O falta Contra Romero Eh, sí, falta, boludo No Tenías a tus compas Mirá, mirá No, bueno Muy difícil, muy No No, está bien No le pegó mal Muy abierto Bueno Bueno, el centro Uff, silba ahí Muy bien silba Pasa que el segundo O el de Perú No lo entiendo Decime que este no es el empate El 3-2 Le pega Los rebotes en el medio Le pegó al medio igual, eh Pero silba Medio flojo este partido del arquero, eh Bien Falta, le deja la pierna ¿Qué necesidad, boludo? Te ganás una amarilla al pedo Ahí va Bueno, nadie Ojo Minuto 75 80 ¿Dónde están los goles? No me jodas, boludo Qué mala suerte, boludo No, no, no No se puede creer, eh Minuto 89 Como el del El histórico Ábalos No, no se puede creer, boludo Este partido Ahora voy a dar mi opinión Porque no puede ser O sea Amigo, si Paraguay jugaba bien Porque no jugó bien O sea Amigo, si Paraguay jugaba Como jugó contra Chile Yo creo que este partido Lo ganaba fácil, eh Pero muy fácil O sea, no puede ser, boludo Perú no jugó bien Paraguay no jugó bien Y encima salieron 3-3 Con todos los goles De mierda, digamos Y los penales Vamos a ver esto Qué bronca que me da, boludo Porque yo sé Que podía haber ganado tranquilamente Paraguay con Almirón Con un equipo Compacto Bueno, penales Adentro ¿Por qué me muestran a partir del segundo? ¿Por qué no me quieren mostrar los primeros? Bien pateado, eh Ahí va Perú Muy atrevido No, yo no sé Yo esto lo vi ayer en vivo El partido no Pero los penales lo vi en vivo Y ahora vamos a ver Y ahora vamos a ver Lo peor De todo Martínez La concha De tu hermana Jugás en River Nunca vas a patear penales Ya te lo digo Que no vas a patear penales ¿Por qué le pegan así, boludo? ¿Por qué le pegan a la nada? Sin saber dónde Perú Bien por Silva Muy mal pateado por el peruano Muy obvio Todo el tiempo se sabía Que iba a patear ahí Amudio ¿Por qué hacen eso? Pero Tienen que elegir Un palo o algo No podés ir a patear sin saber Bueno Esos dos penales me dieron mucha bronca Luego el de Perú Bien pateado Mirando para este palo Pateando para el otro Último penal para Paraguay Excelente Así se patean los penales Mi negro Y si Perú hacía El gol Pasaba Y ahí está El manotazo Hiper Zarpado de Silva Cuando dije No puede ser Y ahora le pega Ay no lo muestra me parece Le volvió a pegar al arco Y le pegó el 3 años Bueno acá Paraguay tenía que hacerlo Y patea como el reverendo Ah no este fue Le caza Patea el nuevo y lo erra Tenía que hacerlo Patea como el culo En vez de patear al medio Hay que hacerlo Los goles Y este por Un pelo No llegó a Silva Mirá Al lado el palo la puso Así que bueno Hasta ahí Pero los dos penales Que Romartínez Y Zamudio Eso ahí está Ahí perdido Boludo No podéis patear Sin saber A dónde Pateas fuerte Y con bronca La tiras arriba Boludo Pero como digo Paraguay es un partido Que lo podría haber ganado Tranquilamente Porque Perú no está jugando bien Y es una aclarada Porque ahora juega con Brasil Y Brasil Yo para mí Brasil Le va a pegar un paseo A Perú Ojalá que no Ojalá que gane Perú Pero bueno Yo como también había dicho Para mí Paraguay Era más rival Para Brasil Que Perú Y no se dio Así que nada Gente Una lástima Una lástima Porque venía bien No es que No es que mereció Que pase esto Al contrario Pero bueno Es el fútbol Los penales Y esto fue lo que pasó Así que nada Déjenme en los comentarios Que quieren que les traiga Porque partidos de Paraguay Ya no van a haber Hasta un tiempo Pero podemos seguir viendo cosas Así que no hay problema Déjenme en los comentarios Que quieren ver Links Suscríbanse al canal Dejen su like Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau